¿Dónde están? ¿Aparco? ¡Uy, perfecto! ¡Chavales! ¡Noticias fuera! ¡Muy buenísimas! ¡Caveta! ¡Que hacen monos sinvergüenza! ¡Es un choque vacao! ¿Qué pasa? ¿Que hacéis tanto ruido fuera de mi casa? ¿Fuera de tu casa? ¿Perdonad, Arbustín? ¡Fuera de mi casa! Esta casa es de todos, Arbustín. Está hipotecada. Bueno, a ver, vamos para adentro. Rápido. Reunión urgente familiar. Tenemos que hacer cosas muy... Estoy viendo la tele. Deja de molestar. Oye, uy, me huele un poco raro aquí. A caca. Huele a gelatina. Javi, prepárate gelatina. Ahí alguien va en la casa. Arbustín, habrás traído a tu novio, ¿no? ¿Yo qué? ¿Si yo no tengo? A lo mejor... A lo mejor es que no tira de la cadena. ¡Sal! No hay un olor diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Estar en el sótano. Muy extraño. ¡Hola! ¡Está aquí! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Un caballo, Javi! ¿Pero tú qué haces aquí, maleante? ¿Quién es este? ¡Es un cow! ¡Un secuestador! ¡¿Qué? ¡No! ¡Un justo! ¡Ay, no! Que tenía una noticia buena. ¡Chavales, vamos arriba, rápido! Pero si... ¡Es un ninja! ¡No voy para arriba! ¡Pero que nos va a secuestrar, dice! Vamos a escondernos aquí. Vamos a activar las LEDs. ¡Rápido, coveta! ¡Ay, nene! ¡Vamos a hablar, vamos a hablar! ¡No nos hagan nada! ¡Pero cómo vamos a hablar con un Pou! Tengo una muy buena noticia que tengo que darle hoy a mis hermanitos. ¡No nos mates, por favor! ¡No nos mates, por favor! ¡Tenés 10 pesos! ¡Eso es yo! ¡Blandifluuu! ¡Pero porque mide más que Javi! ¡Blandiflu! ¡Blandiflu! ¡Uy, cómo tú por aquí! ¡No que tú estabas en otros servidores! ¡En otras ciudades! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Eso es por aquí, ratín! Bueno, tú siempre eres bienvenido aquí, Blandiflu, que lo sepa. Ya tenemos rival para Javi, ¿eh? La velada del año 10. ¡Era una broma! ¡Madre mía! Vamos, en una velada yo reviento a Blandiflu, ¿eh? Porque, mira, yo he aprendido cosas, mira. ¿Ves? Estoy entrenando ya. Pero si tú le metes un puñetazo a Blandiflu en la cara y te congela el puño con la gelatina. ¡Ya verás! ¡¿Cómo?! ¡Oh! ¿Qué haces? Oye, que yo también me sé truquito, ese Blandiflu, que a ti no te lo he hecho nunca. ¡No, no, no! No me voy a dar nada, ¿eh? Bueno, ¡Eso es mi truco, rata, no seas copiota! ¡Arbote! ¡No te veo! ¡Dale, dale, dale! ¡No va! ¡Dale, mira! ¡No va! ¡Uy, tío! Bueno, pues chavales, venga, vamos rápido. ¡El salón, que tengo la mejor noticia del mundo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Aún! ¿Al salón? ¿Dónde está? ¿Ha funcionado? Sí, ya está, perfecto. ¡Al salón! Vale. ¡Sí, chavales! Mirad, me han escrito hoy unos mensajes y yo me he quedado flipando porque ¿sabes quién me ha hablado? Yo estoy leyendo ahí tu móvil, pero yo ahí no leo nada, así que yo creo que es mentira, ¿eh? No es mentira, lo estoy buscando. Estaba yo en Instagram tan tranquilo, ¿vale? Pasando el rato y de repente me llega un mensaje de un futbolista del Real Madrid y yo como... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Pues no sé cómo se llama, ¿verdad? Vinicius Junior. ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ese! Así se llama. ¿Vinicius Junior? Sí, me ha escrito, mira, Agustín. Me ha escrito. ¿Y sabes lo que me ha dicho? Veo vuestros vídeos todos los días. Habéis sido seleccionados para pasar un día en mi mansión de Miami. No me ha invitado a su mansión un día en mi mansión de Miami, no me creo nada, nos van a secuestrar. Tío, Agustín, pero si tiene el verificado, míralo, lo tiene ahí. ¿Es lo que se puede comprar ahora? ¿Eso es fake? Oye, me tenéis harto, ya no vuelvo a hacer lo del carro, todos los copiáis, asquerosos. Madre mía. No puedo. A ver, el problema es que nos ha invitado a Agustín, Caobeta y a mí. No ha dicho nada de Blanciflu, claro. Yo ya me acuerdo. Lo colamos, lo colamos, Javi. Mira, yo hago así. Yo creo que la opción para que puedas venir es que te deshacen de guardaespaldas y que le digamos que tú lo has hecho guardaespaldas y que tienes que venir con nosotros. ¿Qué te parece? Vale. Pero, Javi, ¿tú crees que nos van a estar yendo así de feos? Tenemos que ir a la tienda. Agustín, venga, para allá, qué pesado, tío, qué pesado, bro. Ya está, hombre. Javi, tenemos que ir a acicalarnos. Vale, es verdad, deberíamos comprarnos alguna ropita. Venga, pues venga, vamos a ir. Yo tengo ropa de pobre. Y ya está. Y vamos a pillar una ropita, un traje o algo así. Venga, vamos, vamos, vamos. Un traje, yo voy a ir de gala. Por eso. Vamos, Capeta, sube, rata. Le ha dado derrame. Ahí se queda. Venga, vamos a ir. Ya, rápido. Vale, vale. ¿Qué pasa? ¿No ves adelante la mansión? Si se ve desde aquí de lo grande que es. ¡Dios! Es eso de allí. Pero si eso mide 10 metros. ¡Os lo juro! ¡Hala, qué enorme! Vale, vale, vamos, rápido. No podemos llegar tarde. Sería una falta de respeto. Vale, vale, nos vestimos rápido. Oye, pero una cosa. Si nos ponemos una armadura del Real Madrid, digo, una armadura, ¿no? Una camiseta, claro. ¡Vamos, vamos, vamos! Madrid, a ver si... Aquí, esta es, ¿no? Yo creo que sí. Sí, es esa, Javi. Una equipación. Vale. ¿Eso cómo se busca? Ahí está. Pues pones ahí... Te vas a la camiseta... O sea, las camisetas. Y buscas Madrid. Creo que ya está. Ya está. Madre mía. Bueno, por cierto... Que va con una bandera y todo eso. Ya es demasiado, tío. Yo voy a ir bien. Mientras tanto, nos vestimos. Tenemos que decir que dejéis un like si queréis más vídeos así de guapo. Eso. Un like, por favor. Deja tu like y suscríbete al canal. No sé qué estás esperando. Vale, venga, rápido, tío. Que tardáis demasiado. Espérate, Javi. No. Ya casi. Cristiano. Dios mío. ¿Ronaldo? Preparo el coche para salir ya rápido de aquí. Vale. ¡Eh, coveta! Tú no te pusiste nada. ¡Vamos! ¡Vamos preparados! Espera, espera. Que no se ponga bandera. Ni Arbustini, Blandi y Fluido te ponen la bandera. Sí, hombre. A ver. Aquí vamos todos con la bandera. Madre mía. Van a pensar que somos tontos, tío. Que yo le he dicho que somos youtubers de éxito. Tú si quieres tonto. Que no te cambia ni la camiseta, rata. Sí. Venga, vale. Pues sabes qué. Que soy tan tonto que me voy solo. Fuera de aquí, de mi corazón. No te vas a ir, porque yo estoy aquí. ¡Vamos! ¡Viva Real Madrid! ¡He atropellado a un gato! ¡Has atropellado a un gato! ¡Javi! Haste cargo de tus consecuencias. ¡Has atropellado a un pobre gatito! ¡Michi! Yo no he visto a nadie. Me cago en todo. Bueno, da igual. Mira la mansión, tío. Vamos a subir ¡Grande Flowns! Oye A ver, mira que está muy cerca tuyo, eh A ver, ¿cómo se sube, tío? Se sube a lo mejor por aquí, ¿no? Por la montaña, ¿no? A ver, hola Uy, uy, aquí me recuerda al alien, eh No me gusta pasar por aquí ¡Javi! Javi, quizás ¿Pero cómo va a ser por aquí? ¿Será por las carreteras? Claro, vale, vale, vale ¿Qué va a ser por aquí por...? A ver, nunca he tenido Nunca he tenido una mansión Como para saberme el camino, ¿sabes? ¿Nunca te he visto esa mansión? Pues no, ni tú tampoco, fantasma ¿Qué vas a ver? ¿Tú qué vas a ver? Si tú no has visto nada ¡Eh! ¡Aquí! Vinicius Jr. A ver, aquí pone la invitación Estamos esperando a... Ese soy yo Venga, pues quedaros aquí, eh, con el coche, que yo me voy Adiós No estés invitado ¡Vinicius Jr.! ¡Abre el garaje! ¡Eh! ¡No, no, 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 no Podemos abrir su garaje, ¿o sí? A ver... ¡Vamos a entrar! ¡No, no! ¡Madre mía! ¡He muerto! ¡No, está arriba! ¡Espera, espera! ¡Vamos rápido! ¡Hay que quitar esto! ¡Ayuda! ¡Javier, coche! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hijo, hijo! ¡Sí, Chiu Jr.! ¡De verdad! ¡Madre mía! Bueno, a ver, se sube por aquí ¡Estamos en su garaje! ¡Es que no puedo hacer nada! ¡Por favor! ¡El garaje! ¡A ver, espera! Voy a intentar abrirlo Pero es que no me deja sacar la cámara para afuera A ver, espera ¡A ver, pasa! ¡Has medido el Javi! ¡Has medido! ¡No, aquí está el botón! ¡A ver! ¡Ya está! ¡Pero cómo cae ir desde la casa de... ¡No, Javier, coche! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ya está! No creo que sea bueno aparcarlo aquí ¡El Pepe! ¿Dónde? Como que el Pepe ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡A mí no me pone nada! ¡Oye! ¡Vamos a explorar la casa, ¿no? ¡A ver qué tiene por aquí! ¡Mira! ¡Esto es para poner los coches! ¡Lo que pasa es que no! ¡Dónde! ¡Me he quitado la bandera! ¡Un expositor! ¡Mira, y Jim! ¡Claro! Porque todo futbolista necesita... ¡Pon ahí nuestro coche! ¡No! ¡No hacen! ¡Vamos a poner aquí nuestro coche, Agustín! Pero una cosa Es muy raro que no tenga coche Es que creo que me ha dicho Que esta casa se la ha comprado hace poquito Yo creo que sí tiene Eso parece Vale A ver, que dé vuelta esto ¿Dónde está ahí? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora da vueltas! ¡Yeah! Lamborghini camioneta Modelo 2025 Un poco feo, ¿no? Tu coche ¿Cómo que un poco feo? ¿Y tú cuál tienes? Por lo que se puede tener Bland y flujo ¡El Pepe! ¡Oh, Javi! ¡Mira! ¡Vamos a entrenar! Que hay que estar bombeados Para ver a BineSivs ¡Sí funciona, Javi! ¡Mira! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué poverado! ¡Deboa sigue estando igual de chaparro! ¡Mira, mira, mira! Haciendo footing ¡Vamos, vamos! Para correr por la pista Por el campo de fútbol ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡He roto la máquina! ¡Hombre! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! 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 ¡Vamos a subir! Y aquí mira, un balcóncillo ¡Por si le apetece! ¡Ah! ¡Hace ya eso, tío! ¡Inclinación de mancuernos! ¡Que no, venga! ¡Que voy a ir entrenando Mientras subo las escaleras! ¡Venga, vamos! ¡Seguirme! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí se sube! ¡Pero cerrarle la puerta! ¡Vinicios! ¡Pobre chaval! ¡Qué dices! ¡No, venga, me da igual el chaval! ¡Lo cierre de él! ¡A ver, hemos tenido que entrar! ¿Has visto? ¡Cállalo! ¡A ver! ¡Estamos en la casa! ¡Wow! ¡Hola, buenas! ¡Hasta la puerta! ¡Ahí está la puerta! ¡Madre mía! ¡Qué casoplón! ¡¿Qué dices?! ¡Pero nos impacta ver esto! ¡Es piscina! ¡Es piscina! ¡Venid, venid para acá! ¡Nos impresiona ver estos pedazos de casa! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Cuánto le habrá costado esto! ¡Madre mía! ¡Mira, se puede ver! ¡Me ha visto que era su nueva casa valorada en 10 millones de dólares! ¡Oh, mira lo que hago en su sofá, Javi! ¡Aaah! ¡Javi, presiona este botón, Javi! ¿Qué dice? ¡Pero espérate! ¡¿Qué le ha pasado por Mutín?! ¡¿Qué le pasa?! ¡Esté aquí descansando! ¡Que ahora voy a un partido con Cristiano Ronaldo! ¡Vuelve chiquiter! ¡Ya me he basado los brazos, la verdad! ¡A ver, ¿qué botón quieres que puse? ¡¿Qué quieres?! ¡¿Coveta? ¡Ese, que está ahí! ¡Celeste! ¡Javi, ven, ven! ¿Qué te sirvo? ¡Tenemos zumo de uva! ¡Zumo de veneno y zumo de uva! ¡De piña! ¡De veneno! ¡De piña, de piña! ¡Que siempre está buena la piña, hombre! ¡Un fumito de piña! ¡Venga, tráeme un juguito, por favor! ¡Ahí está! ¡Ahora te lo traigo! ¡Javi, tráeme un jugo de piña, Javi! ¡Sí, te voy a traer una leche, hombre! ¡¿Qué haces?! ¿Qué te piensas? ¡Mira, tío, moro! ¡Qué asco! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo, hombre! ¡Dale like o va el mono por la noche y os pega! ¡Dale like o esto aparecerá en tu casa! ¡Qué asco! ¡Vale! ¡Pues venga! ¡Vamos a ver la casa, ¿no? Porque hay mucho que ver por aquí! ¿Qué? ¿Qué pasa o algo? ¿Qué pasa? ¡Blande Flux! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Qué se ha derretido! Oye, ¿os habéis fijado en un detalle? La casa es toda de color blanco. Yo creo que porque como es un jugador del Real Madrid y el color del Real Madrid es blanco, ¿no? Yo creo que por eso se ha comprado la casa blanca. ¡Nos vamos a tirar! ¡Nos vamos a tirar! ¡Vamos a estrenarlo! ¡Eh, pepe! ¡Agustín, no! ¡Rata, que te mata! ¡Mira lo alto que estamos! ¡Eh, qué haces! ¡No! ¡Uh, y menos mal que estaban las hierbas, ¿eh? ¡Qué ratas! ¡Ya, subid ya! ¿Ahora cómo subimos, Blande Flux? Subid ya, anda, ratones. ¡Oh, Blande Flux! ¡Madre mía, cómo están estos chavales! ¿Para qué les digo nada? ¡Me tendría que haber venido! ¡Cállate, rata! Que nosotros somos los que más vamos a influir en la amistad con B. Sí, sí. Ya verás. Por cierto, debía escribir que cuánto le falta para venir. ¿Cuánto te falta para llegar? Vale, ya está. A ver si me responde a lo largo del día. A ver, ¿qué tiene en la nevera? ¡Campana extractora! ¡Horno! ¡Muy sano no come, eh! ¡Tiene horno! ¡Abi, que esto es para nosotros! ¡No te enteras! ¡Tiene uno, dos, tres hornos! ¡Estamos todos locos! ¡Pase de tres pizzas a la vez! Sí. Claro, es nuestra familia. ¿Y dónde ves tú los tres hornos, Javi? ¡Ah, vale! Aquí. Mira, televisión fresquita, al lado de la piscina. ¡Mira cómo me siento! ¡Oh, las patas! ¡Uy! Mira, yo enseñando gemelos. ¡Uy! Y esos piecitos. ¡Javi, que tienes los pies! ¡Que tienes caras felices! ¡Son las zapas, bro! ¡Son las fotos! ¡Las Nike! ¡Las Nike! ¡Javi, te voy a pedir una cosa! ¡No te metes el ordenador de Vinicius! ¡Pobrecito! A ver qué busca. A ver qué busca. Highline Cristiano Ronaldo. ¿Cómo sé mejor que Messi? Javi Max Roblox. ¡Mira, mira! ¿Has visto? ¡No mientes! ¡Es verdad que ven nuestros videos! ¡Sí, le dan like! ¡Como lo que tienen que hacer los suscriptores ahora mismo en este preciso instante! ¡Si hasta Vinicius Jr. le da like, imaginaos vosotros! ¡Vamos aquí arriba! ¡Vamos aquí que tiene! ¡Otro sofá, pero este con chimenea! ¡Oh! ¡Acompedoramente, eh! ¡La verdad! ¡Está muy bien aquí, eh! ¡Hombre, la verdad! ¡Mono! ¡Eh! ¡Uh, aquí se está bien... ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, no grites ahí. ¿Qué está pasando? Vale, aquí hay puertas, eh. ¡Ojito! ¡Oh! ¡Un váter! ¡Vamos a llenarlo! ¡Mira el espejo! ¡Pero si aquí... ¡Qué asco, Lanifus! ¡No, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Basta, que asco! ¡Basta! ¡Madre mía, de verdad! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Tiene un balcón! ¡No volváis a entrar, eh! ¡No volváis a entrar al baño! ¡Ah! ¡La habitación! ¡Ah! ¡Que esta se comunica con el baño! ¡Ah, no! ¡Es otro! ¡Es otro baño! ¡Uy, Javi! ¡Mira! ¡Aquí tiene sus camisetas de fútbol! ¡De fútbol! ¡Madre mía, eh! ¡La! ¡La! ¡Mira! ¡Tiene bañera y ducha! ¡Por si quieres cambiar! ¡Dependiendo del día! ¡La! ¡La! ¡Y el váter me tira una puerta! ¿Cómo? ¡Esto es lujo! ¡Claro! ¡Ahí quita! ¡Que tengo que hacer... ¡Caquita, quita! ¡Porque si no le he espiado por la ventana! ¡Mira! ¡Aquí le pueden espiar! ¡Claro! ¡Esto es verdad, eh! ¡Ya está! ¡Tú imagínate! ¡Te estás duchando aquí! ¡Estás viendo las vistas! ¡A ver, el váter, Javi! ¡Qué bien está! ¡Verdad! ¡Lo he dejado bien! ¡Como, como, como! ¡Madre mía! ¡Vaya pino ha plantado! ¡Pero si lo has atrancado! ¡Javi, eso que lo limpies! ¡Has ido sin querer! ¿Javi, quieres una pizza? ¿Qué haces manchándole las colchas? ¿Qué haces? ¡Pero si tú te has cagado por fuera del váter, guarro! ¡Tampoco eres tú tan bueno! ¡Tío! ¡No! ¡No! ¡Esa era de mentira! ¡Era del chino! ¡Oh! Habitación más acogedora, eh! ¡Uy! ¡Es que tiene! ¡Va el colchito! ¡Uy! 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 ¡Qué gustito, ¿verdad? ¡Madre mía! Bueno, pues creo que no hay ninguna habitación más No me puedo ni sentar, tío ¿Cómo que no hay más? No, tiene dos habitaciones Muchos baños, eso sí ¡Tiene que haber algo secreto! ¡Javi! ¡Es grandísimo! ¡Tiene que haber algo secreto! Como dijo... A ver, a lo mejor Nos hemos dejado... ¡Argustín! ¡Aquí hay más habitaciones! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay una de invitado! ¡Aquí hay otra de invitado! ¡Y aquí otro baño! ¡Y aquí un baño para hacer... ¡A ver! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me lo has comido, Gustín! ¿Qué es eso? ¡Jaco mío! Eh... ¡Javi! Avena ¿Y la caja fuerte, Javi? La caja... Oye, ¿y eso a ti qué te interesa, cabeta? ¿Tanto... ¡Tanto! ¡Anda! ¿Alguien sabe dónde está? ¡No! ¡Que va a llegar! ¡Tiene que estar aquí en las estanterías! ¡A ver! ¡A ver! Yo podría meterme con el dron y ver, pero... ¡Javi! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vigilar! ¡Vigilar es la puerta que no venga su Lamborghini! ¡A ver! ¡Vale! ¡De atrás de los libros no hay nada, eh! ¡Voy a vigilar! ¡Voy a vigilar! ¡Javi! ¡Aquí no viene nadie! Yo creo que sea... ¡Habrá un atasco o algo! Porque si no... Voy a revisar en el garaje ¡Rata! ¡Pero que me habéis cerrado! ¡La he encontrado! ¿Dónde? ¡Está en el garaje! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! 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 ¡Por aquí! ¡La averigüe, Javi! ¡Deja que la averigüemos! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Si yo no lo sé! ¡Solo he visto que está detrás de una paleta! ¡No sé cómo entrar! ¡Qué va a ver! ¡Hay que hacer prisa! ¡Súpera la luz, coveta! He visto un coche, ¿eh? De lejos Pero viene muy de lejos ¿Por aquí? ¡Ya se prisa! ¡Sí, sí, sí! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No tengo ni idea, eh! ¿Y este botón qué hace? Habrá que pulsar algo debajo de un banco O en una pesa incluso En una planta a lo mejor, ¿no? Un cuadro a lo mejor secreto ¡Me he hecho caca en el cuadro sin querer! A ver, no será el cuadro ¿Por aquí a lo mejor? No, no, esto es para abrir las puertas ¿Por dónde es? A lo mejor por aquí abajo, ¿no? Hay mucho espacio A ver, está atrás esta pared Si conseguís la forma de encontrar Que se abra la compuerta Eh, se ve, ¿no? En el techo un poco la compuerta ¡Hola! ¡Hola! Yo no veo nada, ¿eh? ¡Estafador! ¡Puede que sea una de estas luces! No, no es de las luces del techo ¡Vaya estafador! Pues te lo juro que está allí Pero no se puede entrar ¡Vale mía, otro el gato, tú! ¡El gato! ¡Qué gato! ¡Vale! Yo no voy a encontrar la forma, ¿eh? De entrar aquí Quiero ver cuánto dinero tiene Vinicius No hay nada que encontrar, Javi Es todo falso ¿Y esto que hace este botón? Pues venga, atravesad las paredes A ver si podéis Vamos a intentar hacerlo ¿Atravieso con el saco? Sí ¿Pero está seguro que sea abajo? ¿Eso se puede hacer? Eso yo creo que no se puede hacer Sí, rata Te estoy diciendo que está atrás de esta pared Me da un tojo ya ¿De qué pared? Ah, mira La puerta parece que está aquí Vale, está justo aquí la puerta Justo aquí ¿Dónde? Se debe abrir o algo Justo aquí donde yo estoy ahora mismo Está el pasillo ¡Aprende! Por aquí, por aquí ¿Cómo se hacía? Es que yo no sé No lo sé, la verdad El que sabe es Cobeta Ahí no está A ver Voy a usar el botón ¿Dónde está, suscriptores? Si vosotros sabéis los secretos de esta casa Decíndolo ¿No será? ¿Lo jugaron? Está pulsando aquí Sabemos dónde está Pero no sabemos cómo está No se puede A ver, Javi Voy a usar mis poderes ¿Dónde está? Úsalo aquí, aquí, aquí Úsalo aquí Aquí, en esta pared Justo allí Para adelante No se puede Es que paredes No se puede traspasar Eh Espérate Para que veáis que es verdad ¿Veis? Hay algo ¿Qué se puede traspasar paredes? ¿Quién dijo que no? Nos va a pillar Vinicio Con las manos en la masa ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No se puede! Es de máxima seguridad No se puede Yo me rindo Me voy Me voy No quiero que Vinicio me pille Un millado ¿Qué es esa cama? ¿Qué es esa cama? Yo pongo otra A ver, pone Tengo una idea Tengo una idea Montaro Montaro a la parte de atrás Y este humo negro Oh my god No Pero tengo que cerrarlo A ver ¿Cómo hago? Ya no va el coche Javi, entra Ah, vale O si no con el carro Que alguien se suba Yo Que soy más pequeño ¿Ves algo? No, es que no puedo A ver Yo No veo nada Javi Me voy Qué asco Tengo una idea Tengo una idea Quédate ahí Adiós Espera Hay un botón En el coche ¿Y esto qué es? Aquí arriba hay algo Es una cámara Es una cámara Es verdad Nos está grabando Nos han grabado Nos estarán grabando Claro, es verdad Este casoplón Tiene que tener cámaras Por todas partes Tranquilo Yo la rompo Es que tiene que estar En algún lado el botón Me niego Me niego, tío He visto un botón Ha pasado algo Javi, que no hay nada Que sí que se me ha puesto El puntero de manito Por un momento, eh Tocando aquí el techo Que no hay nada Acá arriba no hay botón Estamos perdiendo el tiempo Vendré a mi perfil No estamos perdiendo el tiempo Arbustín Y si esto Tenemos unos Grandiflux A casa Jugar a play Espera, quédate Hay un botón ahí Si hago esto, ¿qué pasa? ¿Qué botón? Aquí, en el coche Ah, pero eso va a cambiar Son materiales Ah, qué caca Pensaba que se levantaba Eso como una grúa ¡Qué rabia! Si está ahí la caja fuerte Y encima no tiene ni protección Chavales Le podríamos robar todo Mira Es una habitación Solo para la caja Y hay un botón, eh Desde dentro Uno por aquí O sea, que tiene que haber Un botón, tío Otro por aquí Si hay un botón Para salir Tiene que haber uno Para entrar Que nos lo cuenten Los suscriptores Que nos lo cuenten Y volveremos Porque me está dando Una rabia, chaval Porque no estará por aquí Venga, rata Vámonos Solo un último vistazo Arbustín Oye, no lleve mi coche, eh ¿Cómo que no? ¿Y dónde vamos? Andando Vale, vámonos Vámonos, vámonos Oye, pues qué mal educado Arbustín Oye, pero ¿y dónde queréis iros? Si nos tenemos que quedar aquí A dormir, ¿no? Yo no me voy a quedar aquí ¿A dormir? Claro Nos he invitado un día Eso cuenta la noche también Javi, pero tú te fías de esto A lo mejor una trampa Y nos vamos a matar Sí, claro Una trampa ¿Quién va a tener esta casa? Ha sido un criminal Nadie Mira, la piscinita La piscinita con las luces Pues yo me voy a dormir, eh Arriba Pues yo también Me pido la habitación suite Suite No, no es mía Esta que va a ser tuya Pues todos Todos en la suite Esta no es la suite Esta es pequeña La suite es esta Esta es Pues yo ya dormí aquí ¿De la ducha? Vas a poder dormir Dándote el agua en el cogo, eh Pero si no le doy No pasa nada ¡Oh, rato! ¡Rato! Vamos a gastarle todo La luz, el agua Todo Encenderlo todo Mira, todo lo grifo Javi, encontré el botón ¿Cómo? Sí Es en una ¿Cómo se llama? ¿Guardarropa? ¿En un guardarropa? Como sea falso Nos ha hecho perder el tiempo ¿Dónde está ¿Dónde está el guardarropa? Arriba, bro ¿Dónde está Momo? Momo ¿Dónde está Momo? ¿Qué dice? ¿Has colocado veta? Sí, he visto contacto No hay guardarropas Sí, había uno que yo he dicho Aquí están las camisetas En la tercera planta hay uno Aquí está, aquí está ¿Dónde está el botón? A ver Suena todo el agua, ratas Hay otro, Javi Otro guardarropa Vale, tenemos que buscar otro guardarropa Rápido, rápido, rápido Yo me acuerdo que lo he visto Es que yo sí se lo he visto ¿Pero cuándo lo has visto? A ver, lo he dicho Aquí no hay nada, tío Sois unos estafadores Solo está ese Solo está ese, güey Nos están mintiendo Yo me he dormido Nos has mentido Qué rata Me has hecho bajar De estar en la cama para nada Nos has estafado Espero que mañana veamos a Vinicius Antes de irnos ¿Dónde estáis? En la suite Qué ascor, Bustín Me voy a dormir yo, tío Cabemos dos ratas Cállate Bueno Buenas noches Y disfrutad Porque cuanto pasen 24 horas Nos tenemos que volver a nuestra caquita Buenas noches Cuada V empresa Con Queda 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 Queda